Ando en la Ciudad de México y quiero compartirles que en algunas reuniones que hemos estado teniendo por acá ya tuve la oportunidad de que junto con la CONASA poder hacer el planteamiento del bombardeo de nubes. Lo van a iniciar ya este fin de semana, somos 10 estados y Durango está incluido. El día de hoy a las 5 de la tarde comienza el bombardeo de nubes. Nos encontramos en una gira precisamente en el área del semidesierto. Estaremos hoy en Santa Clara, en Simón, Bolívar y el día de mañana estaremos en Peñón Blanco y en Cuencamé para verificar precisamente este gran arranque donde los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana estarán bombardeando las nubes con la finalidad que a partir de hoy mismo empiecen las precipitaciones pluviales. Comentarles también que se utiliza yoduro de plata junto con acetona, que son elementos inertes en sales que no causan contaminación alguna y que en este sentido estaremos trabajando para el programa contra la sequía que tiene el gobernador Esteban Villegas para este 2023 con la finalidad de hacer una buena cosecha de agua, de lograr que se llenen de nuevo los bordos de abrevadero, se recarguen los mantos freáticos. La verdad que esperemos que donde empiecen a bombardear podamos tener lluvias muy rápido. Seguimos nosotros entregando semilla de avena, seguimos entregando alimento para el ganado, ya vamos a llegar a las 2.000 toneladas de entrega, pero bueno, nada suple la lluvia. Espero yo que ya este fin de semana empiecen en Durango a bombardear junto con la Conaza y bueno, estaremos pendientes de todo esto y que sea para bien de toda nuestra gente del campo, los agricultores, los ganaderos.